Pero hoy día se la voy a cantar a ella y a muchas madres más que están acá presentes pero sobre todo a ti linda que eres la dueña del santo, Rosa Claro que sí, a todos los familiares, adelante por favor la familia Mesa Yo soy Leona Y las palmas, hay las palmas Todos tienen una madre Ninguna como la mía Tiene como lucecita Haciéndome compañía La piedra dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitas se apagan Como el fulgar de un estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampito si quiero Todos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampito si quiero Si alguna vez te me vas madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Y las palmas Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel del acuerdo De lípido Peregrino Sombra del árbol plantado En el patio solo niego Retoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampito si quiero Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampito si quiero Muchísimas gracias Ha sido un placer estar con todos ustedes Gracias, nos vemos Fuerte las palmas para Leo Dan Ahí está traído desde Yo soy